Jesús me dio Y también me dio No te mortifiques Que yo le envío mis ames Para que lo pique De verdad Y tengo un Dios admirable en los cielos Que me libra de males temores Es mi roca, mi gran fortaleza Y me colma con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justicia Me defiende de los opresores No me dejan y me desamparan Pues mi Dios es Señor de señores Jesús me dio fuerte Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dio No te mortifiques Que yo le envío mis ames Para que lo pique Jesús me dio Ya lo ves Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dio No te mortifiques Que yo le envío mis ames Para que lo pique Oye Oye Avispas Pa' que lo pique Que en la cara vene Pa' que lo pique En los pies Que yo le envío mi sabido Pa' que lo pique Los piquen otra vez, en la carretera, en medio a la ses VC Yo no pichi que nousобika mais que nous piquen Nous piquen, nous piquen, nous piquen y nous piquen Piquen en el dedo más chiquito pa'que a piquen Nous piquen, nous piquen, nous piquen y nous piquen Piquen en el toquo pa'que xe a te como un lynx Nous piquen, nous piquen, nous piquen y nous piquen Sen, joder, popen, to ne ne ne, non-non Nous piquen, nous piquen y nous piquen Piquen, الذي qu'on topén, po de ne me mortifique DIS dès le altro No piquen, no piquen, no piquen y no piquen Piquen en los huesos pa' que salte y pa' que brinque No piquen, no piquen, no piquen y no piquen Donde quiera que se me estalló y hiciera que lo piquen No piquen, no piquen y no piquen Sé poderes con peintos, nene, no, no No piquen, no piquen, no piquen y no piquen Piquen en la cara pa' que no me multiplique Jesús me dio que me dieran Si el enemigo me tiente en la carrera Y también me dijo, no te mortifiques Que yo le envío mis avis pa' que lo piquen fuerte Jesús me dijo, que me viera Si el enemigo me tiende en la carrera Y también me dijo, no, 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 no No te mortifiques, tú lo ves Que yo le envío mis avis pa' que lo piquen Oye Uuuuh So the conterer So the conterer